Es que todos estos que hoy lamentan, que caramba, piden explicaciones sobre la muerte de Baduel, son los bicharracos que durante 14 años, 13 años, fueron cómplices de la persecución implacable contra este general. Independientemente de su pasado o de su actuación en estos últimos años, era una víctima de Chávez y del chavismo, de Chávez y de Maduro. Podrán decir víctima de él mismo, lo que quieran. Pero el tema es que este era un preso militar, político-militar, de primera línea, que afectaba de manera significativa, de manera decisiva, según otros, la estabilidad de este gobierno. El que necesitaban a Baduel preso o lo necesitaban muerto para poder anclar alguna de las estabilidades del gobierno. Traigo a la memoria de que este general, según me contó él mismo, por teléfono, es un vocero de la directiva, de la cúpula militar, que se opone al fraude de la tal reforma constitucional. Y ese impedimento que tuvo Chávez para declararse victorioso por dos tercios de los votos para la reforma, y el hecho de que la cúpula militar haya impedido eso, le costó la suerte política en el resto de su vida a Chávez, perdón, a Baduel, desde la estafa que significó, no la derrota de la reforma, que se le impuso a Chávez que admitiera la derrota, sino que Chávez nunca le perdonó que tuviese que admitir que fue derrotado y que era un fraude tan evidente que no podía pretender lo que sí pretendían, que era decir que había sido aprobada la reforma comunista de la Constitución. De manera que, bueno, pues es otra historia. Es la historia de todas las tropelías que ha cometido el chavismo, la última de las cuales es dolerse porque el diplomático venezolano, el colombiano SAT, lo han extraditado los norteamericanos y le van a sacar el jugo. Porque a ese hombre le queda muy sencillo el dilema. O cantas todo lo que sabes o te mueres en una cárcel norteamericana. Lo que él cuente le va a rebajar la cuesta. Y las cárceles ya que no es como para nosotros, que tienen 30 años, no sé cuál es la pena máxima, en Estados Unidos puede haber mil años de cárcel, o sea, 20 vidas te las pueden contabilizar en una pena. Entonces, bueno, ¿cuántas ahorra el señor SAT? Se le queda en 60 años, en 50, en 30. Puede a lo mejor salir en 10, pero si es que sale en 10, es porque habría rendido cuentas de demasiadas cosas, entre ellas la de poderse llevar en los cachos, por fraude o por lo que sea, al gobierno Maduro. La principal de esas confesiones tiene que ver con la misilería iraní, pagada por el gobierno chavista para tener un dispositivo militar capaz de intimidar a Colombia. Y el señor SAT sabe de esos misiles, sabe de la intermediación financiera, sabe de todo lo que tenga que ver con este esquema de seguridad chavista que pasa por tráfico de armas de todo tipo y por tráfico de todo tipo de los fraudes financieros del Estado venezolano.